Y nos comemos la entrevista, Yaita, o empezamos a preguntar. Porque me comentaba con Paco que es apasionante tu trayectoria de tu formación y tu trayectoria de empresarial y de... Eres licenciada en ciencias de la información, pero te pasaste al mundo de la ciberseguridad, tienes un máster en Derecho de las Tecnologías, ha sido la primera mujer, ha roto moldes completamente, ha sido la primera mujer en impartir conferencias y participar en conferencias en los grandes eventos de la ciberseguridad a nivel mundial. Y cualquiera que se meta en tu perfil en LinkedIn, pues va a ser como leerse un libro. ¿Te parece que pasemos a las preguntas entonces? Sí, yo creo que a través de las preguntas podemos incorporar esos matices, a lo mejor, de la carrera, que yo creo que son importantes. Perfecto. Pues, Yaita, me vas a permitir que empiece con un tópico, aunque sea cortito. ¿Cómo una mujer de tu talento se metió en este apasionante mundo de la ciberseguridad? Porque has sido pionera y has roto moldes, has sido la primera hacker española, hacker buena, en participar en los grandes encuentros de ciberseguridad informática, como en el DEFCON, una de las convenciones de hackers más antiguas de Estados Unidos. ¿Cómo una mujer de tu talento ha acabado siendo una pionera y una referencia en este campo de la ciberseguridad? Pues, siempre le digo lo mismo, completamente de casualidad, porque yo estudié ciencias de la información. Lo que pasa es que a medida que iban pasando los años me di cuenta que esa carrera no sabía si iba a ir mucho conmigo, ¿no? Esa profesión. Y rápido, pues, cogí, dije, ok, vamos a el mundo de la seguridad, es algo que a mí me gusta y que me apasiona. ¿Y por qué? Porque tenía referentes, quizá, desde la parte de la seguridad física, más bien, bueno, mi padre es militar, mis abuelos, pues, también tenían su trayectoria militar y el mundo de la seguridad siempre era algo que me había gustado también. Lo que pasa es que no decidí en su momento apostar por ello, ¿no? Y cuando acabé la carrera, pues, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? La parte del análisis de inteligencia me gustaba mucho. Y vi rápido, o sea, hay una de las cosas, a mí me gusta estudiar mucho y vi rápido que, oye, para manipular, para obtener demasiada, mucha información y poder analizar de una manera, vi rápido que tenía que aprender a programar. Tenía que automatizar aquellos procesos que veía que yo, como humana, no iba a resaltar sobre una máquina, ¿no? Que es la obtención de información. Siempre lo pensé así. Entonces, empecé a programar. También me junté, pues, con compañeros que eran apasionados de la tecnología, ¿no? Y fueron los que realmente me inculcaron, pues, lo que aporta la tecnología a todas las profesiones, en concreto, pues, a la parte de análisis de inteligencia. Y a raíz de ahí empecé a programar y me fui metiendo todavía más en la parte de seguridad informática, porque veía que ahí se abría un campo. Yo os estoy hablando como hace 10 años. Hace 10 años había 4 personas hablando de seguridad informática. Una era Chema y dos más. No había más, ¿no? Y todavía no estaba muy profesionalizado ese campo. Había muy poquita información. Había muchos manuales y, bueno, acceso a internet. Y me ponía yo, pues, en mi casa a trastear con la tecnología y a aprender de redes y a ver cómo estaba construida la tecnología. Y, bueno, pues, empecé a aprender. Y, bueno, pues, empecé a trabajar en ese 21SEC, que fue de las primeras empresas en España en ofrecer productos y servicios de seguridad orientados a empresas. Y ya después fue cuando Chema se incorporó, ¿no? Con su empresa y creó Eleven Packs en Telefónica, fue cuando yo ya ahí trabajaba en el vertical de seguridad telefónica y ya nos agrupó a todos como en una buena familia, ¿no? Y se crearon cosas muy, muy chulas en Eleven Packs y que todavía se siguen creando. Hay una cosita, Juan Carlos, si me permites intervenir rápidamente, que cuando hablamos ahora mismo, desde hace unos pocos de años que le aplicamos esa terminología de TIC, se le acabó el C casi y lo dejamos en TI, Tecnologías de la Información, o en IT, Information Technology, como queramos decirlo, en inglés o en español. Y tú eres licenciada en algo que tiene que ver muchísimo, exactamente, con la información. Entonces, ¿le falta la pata de la tecnología a los licenciados en Ciencia de la Información? Sí, sí, sí les falta. Bueno, yo espero que ahora en la carrera se toquen mucha más tecnología de lo que yo toqué en mi carrera. Pero yo creo que todas las carreras tienen que verse transformadas. O sea, el concepto de las carreras y las profesiones de hace 10 años no son las que son ahora. Y todos tocamos tecnología. Y yo, por ejemplo, que doy clase en Máster de Ciberseguridad, pero también doy clases en Máster de Análisis de Inteligencia. Y ahí hay perfiles, por ejemplo, que pueden venir del mundo tecnológico, pero pueden también venir del mundo de las ciencias sociales, ¿no? Y ves gente que ahí lo importante es tu actitud frente a la tecnología. Hay gente que dice, uy, tecnología, qué difícil todo. Y hay otra gente que dice, bueno, no he estudiado esto, voy a intentar aprender. Porque al final, sinceramente, casi toda la información está en internet. Y, bueno, pues acudes a una persona que sabe un poquito más, pero es que buscas en Google y probablemente tus problemas están resueltos, ¿ya? Así que, pero ese concepto, ¿no? Esa forma de pensar todavía no se tiene interiorizada entre personas que vienen del mundo de las ciencias sociales. Y es lo que yo intento cuando doy clase a esos perfiles, intento demostrar que no hace falta haber estudiado informática para saber de tecnología. O porque tú puedes ir, ¿no? Haciendo ese camino poco a poco. Pues, yaiza, yo creo que hoy en día nadie duda ya de que los datos, los datos digitales son hoy la pieza clave de la transformación digital, ¿no? Tanto en el ámbito empresarial como en las administraciones públicas y en el ámbito doméstico también, que necesita una transformación y urgente. Debemos conseguir motivar al usuario, sin duda. Al ciudadano, al usuario, que es quien usa las tecnologías. Y eso es difícil. Tú estás utilizando procesos y metodología de gamificación. ¿Qué crees que puede aportar este nuevo concepto, esta nueva forma de trabajo para hacer llegar al usuario? La necesidad de esta transformación digital. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, de telefónica, ¿no? Y cómo se está llevando a cabo todo lo que es la transformación digital. Y es brutal. Los equipos de tecnología que están haciendo en muy poquito tiempo. Pero es necesario, ¿no? Desde el mundo empresarial se ve que esa transformación digital es necesaria porque si no, no vamos a poder competir con las grandes tecnológicas. Eso está clarísimo, ¿no? Si no hacemos esa transformación digital, nunca podremos competir contra un Amazon o contra un Google, ¿no? O empresas de ese estilo. Y porque son todavía mucho más ágiles a la hora de crear tecnología. Pero luego nos ponemos desde el punto de vista del usuario y llegas y te das cuenta de, ostras, yo he transformado mis procesos tecnológicos y no soy capaz de... Creo productos y servicios digitales sobre esos procesos tecnológicos, pero no soy capaz de transmitirse al usuario. No soy capaz de que esos productos y servicios realmente el usuario los interiorice, primero los conozca, luego los interiorice. Y que luego tengas una verdadera relación, ¿no? El usuario con esa tecnología. Y la verdad es que le hemos dado muchas, muchas vueltas de cómo incentivar al usuario en cuanto a esto que te comento, ¿no? Y al final ya hemos llegado a la conclusión de que nos tenemos que basar en los pilares de lo que son técnicas de gamificación para... Y bueno, nosotros en concreto nos basamos... Ya no reinventamos la rueda, aquí no hemos inventado nada, ¿no? Nos basamos en metodologías que ya están creadas y están más que probadas, que funcionan si se crean, si se implementan bien. Y hemos visto, pues eso, que la gamificación puede llegar a ser, o procesitos de gamificación, o más bien, sí, procesos que utiliza la gamificación para mejorar ese engagement con el usuario. ¿Por qué no lo vamos a meter en el descubrimiento de productos y servicios digitales? Es lo que le está realmente costando a los usuarios engancharse, ¿no? A que los utilicen. Y porque muchas veces a lo mejor la experiencia de usuario no es lo que comentabas tú, ¿no? No era lo mejor, o no se diseñó bien para ser entendible. Y la verdad es que tengo que poner mucho, mucho foco en eso. Bueno, pues me alegro mucho porque la metodología basada en la gamificación, sabes, que tiene un futuro enorme. Y entre otras cosas se utiliza y se empieza a utilizar en la educación para formar a determinados colectivos en riesgo de exclusión, como personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, que está dando un resultado fantástico a nivel de inclusión. Yo animo además a que todos nuestros oyentes hoy en esta edición de Open Expo Virtual Experience vayan al webinar que Yaiza nos dejó hace apenas 3-4 días, que fue preludio precisamente. Utilizamos esta misma plataforma y fue preludio de Open Expo Virtual Experience donde se habla de esa herramienta y de esa gamificación y de esa experiencia que está teniendo Yaiza a la que ahora seguro le va a preguntar Juan Carlos. Simplemente hacer constar que pueden dentro de muy poquito descargarse todos estos webinars, todas estas entrevistas y yo recomiendo mucho, muchísimo, porque fue de lo más interesante ese preludio que nos dejó Yaiza. Adelante, Juan Carlos. No, 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 te iba a decir, te iba a incitar a que nos profundizases un poco más en el proyecto en el que estáis trabajando Yaiza, porque me parece importantísimo, ¿no? ¿Qué herramientas utilizáis? ¿Cómo trabajáis con el usuario? Pues, la verdad es que, mira, todavía, ahora con el COVID todavía se acrecenta esta necesidad, ¿no? De, vemos que hemos pasado de ser, de tener tu, de estar en el mundo físicamente y quedar con tus amigos físicamente, ir al trabajo y hemos llegado de un día para otro a tener que ser todo digital, ¿no? Y, no hablo de la parte de seguridad, sino más bien de la experiencia digital. Y ves que a los usuarios les cuesta mucho. Entonces, nosotros en Tokenización de Red, que es la unidad, una de las unidades que tiene, que lleva, cuyo responsable es Chema Alonso, dentro de su unidad de CDCO, que es la de cliente digital, pues, ven eso, ¿no? En esa unidad se crean productos digitales, pero necesitan muchas veces de ese descubrimiento de esos productos y de ese engagement con esos productos que tiene que tener el usuario. Y en eso estamos trabajando. Tokenización, al final, lo que hace es premiar a los usuarios por ser más digitales. Entonces, lo que hacemos es crear una moneda digital para incentivar internamente, ¿vale? Internamente dentro de lo que son los clientes de Movistar, para incentivar a los usuarios a que descubran determinados productos o, por ejemplo, muchas veces esto tiene que ver con nosotros tenemos una necesidad como empresa y vemos que el usuario también puede acogerla como beneficioso para él, ¿no? Digamos, como tenemos un win-to-win, yo gano por una cosa y tú ganas tokens para obtener otras cosas, ¿no? Y de alguna manera lo que hago es modelar ese comportamiento del usuario, que considero que a lo mejor previamente no era lo suficientemente bueno, no, no, bueno, tampoco es, no era, no era donde nosotros queríamos que estuviese, ¿no? Ese usuario. Y con esa moneda digital, pues, intentamos, pues, modelar esa experiencia. Y, por ejemplo, hay, dentro de ese proyecto hay casos de uso súper, súper bonitos en los que estamos trabajando, que es, por ejemplo, con las tiendas digitales, ¿no? O sea, perdona, con las tiendas físicas. Las tiendas físicas están en un proceso, ya antes del COVID, estaban en un proceso de transformación digital y ahora han visto que esto tiene que acelerarse todavía más. Y han visto en tokenización, pues, justo el incentivo para, oye, modelar esa experiencia del usuario en las tiendas en el sentido de, yo no puedo permitirme, simplemente por garantizar la seguridad de mis clientes, que haya más de X personas en las tiendas. Entonces, necesito nivelar esa curva de personas que van a tiendas. ¿Por qué? Para garantizar esa seguridad del usuario, ¿no? Entonces, con esa moneda, al final, lo que le decimos es, oye, te incentivamos de alguna manera si tu horario para ir a una tienda de Movistar es en X momento del día, ¿no? Que es donde yo tengo un valle más o menos bajo y así puedo llegar a nivelarlo. Y, de alguna manera, garantizar esa seguridad del usuario. Y luego, también, hay procesos en tiendas que pueden ser todavía mucho más óptimos y, como es la presentación del código QR, ya es ahí en un momento dado, has incentivado al usuario para identificarse de forma digital, cosa que cuando llegue al mostrador no tenga que enseñar su DNI, tenga que pedirle los datos el compañero de Movistar y ves otro tipo de experiencias. O que, por ejemplo, a nosotros también es muy beneficioso ir encontrando, a lo mejor, desperfectos en tiendas o cerca de las tiendas y que el usuario nos ayude a mejorar esas tiendas físicas. O sea, que intentamos meter al usuario, de alguna manera, como a trabajar y a que nos ayude a cambio de ser recompensado. En el proceso, pues, mira, a nivel de ciudadanía hay muchas preocupaciones, ya, Isa, hoy en día. Uno es el derecho a nuestra propia identidad y a que no salgan nuestros datos y nuestra... Entonces, ¿cómo podríamos conjugar la seguridad digital, el derecho a la intimidad, con no frenar el avance de la innovación tecnológica en campos y sectores tan sensibles como el sociosanitario, el de la educación o la propia investigación científica? Pues es... O sea, yo desde mi punto de vista es completamente compatible. Lo que pasa es que es verdad que en esos procesos de desarrollo de software hay que meter a la parte legal y de seguridad desde el diseño completamente. Nosotros, bueno, en Telefónico, lo hemos visto desde el principio, quizá porque muchas de las personas que están en la unidad de CCO venimos de Eleven Pass, ¿no? Venimos de las unidades de seguridad y vemos que ha sido un error crear productos digitales sin tener en cuenta a los equipos legales y a los propios equipos de seguridad. Y entonces vemos que dices, no, no, sin privacidad y sin seguridad no se pueden crear los productos digitales porque al final lo que haces es tienes un problema y generas desconfianza en el ciudadano, en el usuario final o lo que fuera. Y además ya no desconfianza con tu marca, sino también desconfianza con internet. Y eso es el futuro, ¿no? Entonces, a día de hoy, por ejemplo, yo estoy... Nosotros creamos todo sobre una plataforma en Telefónica que se llama la Cuarta Plataforma, en la que donde todos los productos y servicios se crean sobre esa plataforma precisamente para garantizar la privacidad y la seguridad. Ninguna aplicación, si no tiene su propia aplicación sobre Cuarta Plataforma con los roles y los permisos porque se los ha dado el usuario, es decir, el usuario le ha dado consentimiento a Telefónica, a Movistar en este caso, para acceder a los datos, esos servicios nunca podrán consumir datos personales. Yo, la verdad es que hemos sido de los primeros en crear la tecnología, o sea, crear tecnología sobre esa Cuarta Plataforma y es complicada, pero yo cada día flipo, de verdad, perdóname la palabra, pero flipo de la visión que se tuvo hace mucho tiempo en cuanto a esto, ¿no?, de cumplir la GDPR 100% y todavía más, ¿no? Es como tú puedes cumplir la ley y luego pensar más allá. Y el más allá es en lo que se ha estado pensando en todo este tiempo, en que tú tienes unos mínimos marcados por ley, pero tú quieres garantizar al usuario esa confianza con Internet y ahí es donde estamos nosotros. Y la excesiva protección, que yo estoy a favor, lógicamente, la excesiva protección de la intimidad de la persona, de sus datos personales, no puede frenar la evolución de la investigación científica, de la propia tecnología, que esto está muy ligado con el mundo del derecho también, de la que tú también eres experta, aparte de la licenciada en ciencias de la comunicación, y que el mundo del derecho se tiene que transformar completamente. No puede frenar la evolución tecnológica. Yo quería hacer aquí también una salvedad, no solamente la evolución tecnológica, sino la evolución científica en otros muchos campos, porque es muy difícil, es realmente complicado saber que tenemos herramientas técnicas para saber quién está infectado por COVID, quién tiene que guardar una cuarentena, quién puede ir o no ir, los pasaportes que se han hablado tanto, o sea, todo esto del COVID ha puesto de relieve una serie de aspectos legales que hay que coordinar realmente muy bien, porque hay herramientas técnicas para salvaguardar salud y para salvaguardar aspectos que la legalidad todavía está ahí muy en pañales y que pueden hacer que no nos infectemos, que no infectemos al compañero de al lado, al vecino o a un grupo poblacional. Es importante. ¿Y cómo lidiamos eso, Yaisa? Yo creo que con comunicación. Yo creo que hay a día de hoy mucho miedo a todo lo que tiene que ver con los datos. De hecho, nosotros siempre tenemos mucha prudencia al comunicar productos que tienen que ver con los datos, porque en research que hemos estado haciendo, todo lo que tiene que ver con datos al usuario final le da pánico, ¿no? Siempre acaba, no sé en qué momento, acaba pensando que todo esto, no sé, es algo malo, ¿no? Y que piensa que los datos son malos y cosas así. Lo que pasa es que yo creo que a día de hoy no se ha comunicado bien a qué nivel los datos pueden aportar. Es decir, tú generas los datos al final en el origen, tú generas los datos en una empresa, ¿no? Y tus datos están en esa empresa. Una cosa es, si tú das permisos a acceder a esos datos, ¿no? Y a que haya algún tipo de, no de contraprestación, sino que al final habrá otras empresas que necesiten esos datos y por eso tú das el consentimiento o no das el consentimiento a esos datos, a acceder a esos datos. Una cosa es la accesión de datos y demás, pero otra cosa es los beneficios que puede aportar a todo el mundo el hecho de generar insights a raíz de esos datos. Esos datos, o sea, los insights no son datos personales, son datos agregados, ¿no? Y a veces nos llevamos las manos a la cabeza con, ostras, ¿por qué...? O sea, utilizamos todos los días, ¿no? Lo de aplicaciones que me dicen si hay mucho tráfico a la hora de ir a mi casa al centro de Madrid. O sea, eso son... Y lo que realmente lo que hacen es son insights, utilizan insights. Y yo creo que el problema viene muchas veces de que el usuario final directamente no se ha explicado bien, quizá, el beneficio real que tienen los datos para los ciudadanos. Y cuál es la diferenciación de datos, cuando hacemos, ¿no? Esta diferenciación entre datos, de datos personales y muchas veces... Y la GDPR nos obliga a... Para esa cesión de datos a un tercero que haya un consentimiento y eso lo tienen que tener. Y si no, hay multas muy, muy grandes y otra cosa son los insights. Y esos insights de cara a determinados, ¿no? A determinadas empresas, bueno, pues, farmacéuticas, como tú estás comentando, son muy valiosos. Y eso no son datos personales. Yo creo que hay mucho descubrimiento, ¿no? En cuanto a tipos de datos. Sí, yo creo que todo requiere un proceso de adaptación de todos los sectores y ámbitos para no frenar, ¿no? Ya, ya, ya... Sabes, entrando en otro tema apasionante, las redes sociales se han convertido en parte de nuestra vida en todos los ámbitos, en el profesional y en el personal, en el doméstico. Y esto está íntimamente ligado también con los medios de comunicación y cómo se mueven también en los nuevos canales para relacionarse con el ciudadano. Pero es la persona definitiva quien yo creo que debe haber un porcentaje mínimo de ciudadanos que no utilizan redes sociales hoy en día. Y entonces, la preocupación está y la tenemos todos. ¿Qué papel debe jugar o puede jugar la ciberseguridad en este campo para garantizar, por ejemplo, la no manipulación social de grandes masas poblacionales en cuanto a determinados temas sensibles de la sociedad? Bueno, es importante la ciberseguridad, pero es muy importante todo el tema de aspectos legales, ¿no? Cuando nosotros nos registramos en una red social, estamos aceptando una especie de contrato, ¿no? Y eso, al final, las redes sociales tienen que vivir también de algo. Y es una frase que se utiliza mucho, pero es real. O sea, cuando tú utilizas un producto que es gratis, el producto eres tú seguro, ¿no? Y esa, y al final, pues esas redes sociales almacenan mucha información, almacenan con quién interactúas, sobre qué publicas, qué anuncios ves, si te interesan o no. Y luego, solo hay que ver, por ejemplo, cuando entras a Twitter Ads, ¿no? A la plataforma que tiene Twitter de advertising, de publicidad, y cualquier empresa puede registrarse y puede seleccionar el público objetivo al que quiere ir, ¿no? Y ves que, que, ostras, pues, si yo me dedico a, soy una tienda, o sea, soy una empresa de cereales, pues yo me registraría en esa plataforma para, o sea, compraría una campaña, ¿no? Haría una campaña de, pues, quiero ir, quiero que le aparezca mi anuncio de cereales a este público objetivo, pues esa información la tienen las plataformas, ¿no? O también acuerdos que tienen con terceros, con terceras empresas de cuando, cuando tú, aquí hay un, hay un concepto muy bonito, que, bueno, bonito, sí, que lo que tú haces en una, cómo entrelazar tu vida física con tu vida digital y eso se hace muchas veces cuando tú vas a una tienda de forma física y te dicen, te hago un descuento, dime cuál es tu correo electrónico o tu número de teléfono, ¿no? Y ellos cuando quieren hacer una campaña publicitaria en una plataforma como es Twitter, ostras, ellos tienen una base de datos muy grande, de gente que ha seleccionado, que quiere adherirse a esa promoción y dicen, ok, Twitter, oye, de todos estos números de teléfono, ¿cuántos están en tu plataforma? Y ahí es cuando nosotros levantamos la cabeza y decimos, o sea, ¿no? Las manos a la cabeza, nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ostras, ¿cómo sabe Twitter que he ido a una floristería o que me he comprado un paquete de cereales? Esa es la, esa es la historia, pero tú has aceptado esa gratuidad, ¿no? O esa, o esa promoción de alguna manera. Ahora, esas plataformas, una cosa es cómo tratan y si realmente es ético, ¿ético? ¿Ético? Porque no se están saltando la ley, es ético, tú has firmado unos términos y condiciones, es ético. O sea, lo que hay que cuestionarse es si esa venta de datos es realmente ética, ¿no? Y porque nuestro, por ejemplo, nuestro presidente habla mucho, ¿no? De que la vida, como no le des transparencia a los usuarios de qué estás haciendo con sus datos, esas empresas van a estar en un momento dado completamente muertas. Porque no, no garantizas esa privacidad al usuario. Y ahora eso es muy, muy importante. Por eso ahora todas las empresas tecnológicas tienen su centro de transparencia de qué hacen con los datos. Pero eso fue a raíz del problema que hemos visto con Facebook. ¿No? Claro. Yo creo que la mayor preocupación es cómo evitar ese robo de datos, por así decirlo, para generar verdaderos problemas sociales, como un pánico social. Como ha pasado ahora con el COVID-19, con el coronavirus, que hay mucha información. no sabes casi ya ni cuál es la buena ni cuál es la mala y se puede llegar a generar un pánico en la sociedad o una manipulación de unas elecciones. Yo no sé que muchas veces ha salido en la charla hoy la palabra información, pero yo creo que si luego vemos el vídeo probablemente sea la más utilizada. Y aquí también es lo mismo. Información, información, información sobre las TI. Hablábamos antes de las tecnologías de la información. Yo creo que esa palabra es la mágica, la clave. O las dos siglas. Tecnologías son tecnologías nuevas que estamos usando que nos están permitiendo hacer una serie de cosas, recopilar una serie de datos, dar una serie de servicios alrededor de esos datos que sin esos datos no sería posible, pero sobre todo la segunda le estamos ahí de lado y creo que como bien decía Yaisa, en su organización se le está dando mucha importancia y creo que en todas se le debería dar información. ¿Qué datos quiero dar? ¿Qué datos no quiero dar? ¿Y qué se hace con mis datos? Información. Yo creo que es la clave, creo, creo, es un punto de vista. Primero, darle esa transparencia al usuario de qué datos estás manejando tú porque muchas veces yo creo productos en base a los datos que me dan los clientes, ¿no? Vale. Y luego es la transparencia, o sea, tengo que dar esa transparencia. Y luego también si voy a tener algún tipo de acuerdo con un tercero o quiero hacer publicidad dirigida o cualquier tipo de prácticas en este sentido, ahora la ley lo que nos está obligando es a captar esos consentimientos por parte de los usuarios para hacer este tipo de cosas. Una pregunta por si hay alguna pregunta. he sido redundante. Pero me gustaría hacerte una pregunta que he comentado con Paco antes. ¿No os desesperáis a veces los hackers buenos de recordar a los ciudadanos que cambien la contraseña y que pongan contraseñas un poquito difíciles? Bueno, yo, eso va mucho en la concienciación, pero también tenemos los fabricantes de tecnología, tenemos que crear tecnología pensando en el usuario y muchas veces en hacerse lo fácil al usuario. A mí me parece que, a ver, evidentemente al principio se ponían contraseñas de 1, 2, 3, 4 y eso era muy rápido, muy fácil de hackear, ¿no? De comprometer. Se pasó todo esto a voy a meter una contraseña de 24 caracteres mayúsculas, minúsculas, que ya el usuario no se acuerda nunca y espero que el proceso de recuperación de contraseñas sea lo suficientemente amigable, porque si no es como horrible, pero yo creo que estamos en otra fase de asumir que las contraseñas están muertas y que hay que pasar a otro tipo de autenticación diferente a que tenga que ver la biometría o unos segundos factores de autenticación mucho más sencillos de autorizo dándole un magic link y ya que estoy autorizando cualquier operación o me estoy autenticando con una plataforma concreta. Las contraseñas yo creo que tienen ya desde hace tiempo ya decíamos que tienen poca vida. Las contraseñas yo creo que han sido también un poco una bueno forma de facilitar la UX del que interactúa con cualquier aplicación y que lo que hay que intentar ahora es que esa UX esa experiencia de usuario lo decía por sus ingleses en inglés sea igual de fácil prácticamente en términos biométricos o en cualquier otra cosa que ha sido esa facilidad que hemos tenido todos de poner la fecha de nacimiento el 1, 2, 3, 4 y quizás ahí los desarrolladores tienen un campo abierto muy importante en el que esa UX sea igual de fácil prácticamente que poner tu fecha de nacimiento el 1, 2, 3, 4 ya creo que lo estamos consiguiendo con el reconocimiento facial la huella digital y ese tipo de cosas. Paco me vas a permitir un inciso y ya iza porque yo todo lo llevo a la accesibilidad y usabilidad para garantizar y para ganar dinero y que la empresa la biometría la biometría por ejemplo puede ser un ejemplo bestial de usabilidad para muchísimas personas mayores o personas con discapacidad intelectual y para acceder a la compra de productos por ejemplo que antes no de es decir ganar dinero y además generar beneficio social ya iza. Cuanto más sencillo yo ahora estoy aprendiendo muchísimo de experiencia de usuario porque sí porque no queda otra pero es eso que cuanto más sencillo se lo pongas al usuario mucho mejor y antes creábamos productos mega complicados pero porque no había esa cultura quizá o nosotros no teníamos esa cultura de experiencia de usuario y pensar que realmente la tecnología se tiene que crear pensada en el usuario y no en los programadores que crean la tecnología efectivamente aquí nos comenta en el chat Luis Ángel Ortiz y animamos a que en el apartado que en el chat hay tres apartados uno se llama chat autoparticipantes y otro Q&A en el Q&A en el de las por sus siglas en inglés question and answers nos comenta Luis Ángel Ortiz es que el tema es que nadie se lee los contratos porque son excesivamente largos y se hacen largos para que nadie los lea y dé su consentimiento también las empresas deberían ser éticas honestas y esto bien poco no sé si es que realmente Luis Ángel llevará por supuesto su parte de razón o es que para cubrir todos los puntos hay que hacer ese tipo de kilométricos y kilométricos y kilométricos contratos mira yo he estado durante todo este año y el anterior desde que llevamos con tokenización claro tokenización tiene que ver mucho con el tema de los datos y dar esa garantía al usuario y esa responsabilidad y esa seguridad y tiene que ver también con los términos y con garantizar que esos términos y condiciones realmente también sean leídos entendidos por los usuarios ahora mismo hay proyectos súper bonitos que tienen que ver con mejorar el entendimiento de los términos y condiciones pues con iconos y hacerlo como más accesible y no tener que leerse una ristra de términos y condiciones que vamos que eso es infumable infumable pero luego yo he intentado incorporar ese tipo de proyectos al proyecto donde estoy y hablando con los departamentos ilegales le digo no no yo quiero quitarme los términos y condiciones o sea yo quiero realmente ser transparente y hacer esto usable por parte del usuario y que a plena vista decirle al usuario que oye esto es lo que esto es lo que se basa en mi servicio y que no se tenga que leer una rista de términos y condiciones pues o sea eso siempre tiene que estar lo que me decían los del departamento legal es que aunque existan esos proyectos de mejorar la usabilidad y el entendimiento de los términos y condiciones nunca puedes de quitar los términos y condiciones eso es lo que por lo menos a nosotros nos han es la recomendación que siempre nos han dado que los términos y condiciones tienen que estar tienen que ser aceptados y tienen que o sea el proceso de aceptación tiene que estar bien bien explicado y bien entendido pero tú puedes montar esa capa de abstracción pero no puedes quitarte los términos y condiciones aquí ya estamos terminando Juan Carlos ya te dejo yo de despedir precisamente en tu campo aquí habría mucho porque ha hablado ya Issa de accesibilidad quizás estamos haciendo inaccesible y no por barreras arquitectónicas como en el caso en el que tú estás trabajando siempre barreras por diferentes diversidades funcionales en cuanto al andar o al ver o al oír sino que a veces hay una barrera que es el entender realmente estos términos y condiciones y que habría que hacerlo más accesible ahí habría un campo de accesibilidad nuevo quizás sí ah perdón otra cosa es como los términos y condiciones ahí sí que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de hacerlo más entendible pero quitarte los términos y condiciones parece que eso no claro es imposible por eso digo que habría que habría quizás un nuevo tema de accesibilidad ¿verdad Juan Carlos? sí accesibilidad al entendimiento es que tenemos que tener muy claro que la la población la ciudadanía es muy diversa no hablo de personas con discapacidad estoy hablando de personas mayores personas que que tienen dificultades de aprendizaje personas que simplemente por su formación pues han trabajado en campo que lo más que han visto de tecnología es la televisión y el teléfono que entonces el hacer llegar ese conocimiento y ahí lo ha estado repitiendo y repitiendo y repitiendo y tiene toda la razón tenemos que encontrar forma de hacer llegar ese conocimiento de forma simple sin eliminar todo ese tocho evidentemente que es necesario pero hacer llegar ese conocimiento de forma que sea comprensible pensar que nosotros nosotros llevamos trabajando os voy a poner un ejemplo muy muy claro muy elemental nosotros llevamos trabajando en este campo conocemos las tecnologías pero en nuestro caso yo no soy Tupaco pero yo dentro de 20 25 años tendré 80 y tantos y probablemente me cueste entender yo casi me cueste y tenemos que pensar que la población es muy diversa y vamos a una población envejecida entonces todo lo que no sea facilitarle ese conocimiento para garantizar su seguridad y su autonomía en la decisión estamos podríamos entrar en un en un riesgo enorme riesgo de seguridad personal me refiero de inseguridad más bien que la persona no se sienta a gusto con con su entorno y esto creo que es preocupante y no tiene que ver con la discapacidad todo lo que sea accesible y usable es bueno para todos y no insisto pienso en la discapacidad si es que muchas veces es lo que te decía ya hice perdón un segundo ya te dejo la palabra porque estamos ya al límite del tiempo de la conferencia creo que es un campo muy muy interesante porque no solamente la discapacidad como tú bien dices sino la diversidad funcional que es como ahora se le llama es importante no solamente en el aspecto de una bueno una disminución de la capacidad psíquica importante que todos podemos ver en unas enfermedades muy reconocibles o de alguien que pueda pues tener problemas de movilidad o problemas en el habla problemas en la vista problemas en el oído sino simplemente alguien que por la edad y por la manera en el que bueno ha recibido su educación tenga unos problemas importantes como para entender unos términos y condiciones que parecen muy generales hechos para unas personas que tienen una bueno pues un nivel cultural de entendimiento de las tecnologías suficiente como para entender esos términos y condiciones dice Luis Ángel Ortiz una cosa súper bonita en el chat que dice que es importante pensar en las personas justo iba a comentar eso ¿no? de la gente que creamos productos o incluso los equipos de ingeniería que los implementan si no hay en esos proyectos gente empática y que realmente está completamente involucrado en el desarrollo del producto y piensas en el usuario eso nunca va a ocurrir o sea el producto y la persona que lo crea están completamente unidos o sea eso es siempre siempre así si hay una persona que no es empática y le da igual y va a trabajar y hace un proyecto nunca va a pensar en el usuario pero realmente si realmente haces lo que te gusta y eres una persona empática eso por defecto piensas en el usuario Juan Carlos pues yo te dejo despedir yo me despido dando las gracias a Yaisa estamos ya pues prácticamente hay 51 a las 17 empezará la próxima conferencia y siempre queremos dejar un tiempo de networking nos sentaremos ahora nosotros tres en la mesa de Q&A por si alguien quiere hacer alguna pregunta los últimos 10 minutos a Yaisa y Juan Carlos que hoy se encarga de esta sala Ibexa te dejo despedir muchísimas muchísimas gracias a ambos Juan Carlos Yaisa gracias gracias a vosotros yo a Yaisa te quiero dar también especialmente las gracias sobre todo porque eres tremendamente didáctica hablando tremendamente llana y hablas para todo el mundo es decir te entiende todo el mundo y eso que eres una inminencia para mí en cuanto a tus conocimientos porque dominas un montón de campos y no fáciles pero eres una comunicadora excelente entonces te doy las gracias muchas horas de universidad y dando placer pues si hay alguna pregunta Paco gracias y gracias por el éxito del congreso de Paco os lo habéis currado también pues vamos a la mesa Q&A por si alguien nos quiere preguntar nos vamos los tres para allá y ya a las 5 dejo a Juan Carlos presentar la siguiente conferencia y seguir dirigiendo la sala Ibexa muchísimas gracias por haber estado con nosotros Yaisa Juan Carlos y por supuesto a todos los que han estado en cada una de las mesas es ahora el momento también si no quieren venir a la mesa Q&A a hablar con nosotros si quieren hablar entre ustedes activar la cámara y el micro y se van a ver solo los que están en la mesa si en alguna mesa venga alguien de su interés por supuesto también vayan ahí charlen compartan y comenten todo lo que hemos estado comentando en este interesantísimo chat que también hemos estado viendo durante la charla vamos para la mesa Q&A en punto en que empezará la próxima conferencia hasta ahora vamos para allá chau chau